¡Bum, bum! Tú, 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 tú verás la fórmula Pero tienes que continuar Esquiva o desacta de tu sombra Mete el cobo si quieres pasar Voy bien, me está alucinando No quisiera tener que parar Voy bien, me está preguntando Sí señor, sí señor Sí señor, sí señor Sí señor, sí señor Sí señor, sí señor Tú, tú, si estudias o trabajas Cualquier cosa podrías hacer Controla bien cuando subes o bajas Siempre sabes lo que debes responder Voy bien, me está alucinando No quisiera tener que parar Voy bien, me está preguntando Sí señor, sí señor Sí señor, sí señor Sí señor, sí señor Sí señor, sí señor